Es curioso como tenemos normalizadas cosas que deberían llamarnos poderosamente la atención e invitarnos a una reflexión profunda. Pongamos por ejemplo que vas al supermercado y aparte de los típicos productos de alimentación, limpieza o higiene personal, encuentras gominolas o grajeas de melatonina para dormir bien. Buscas en la tienda de aplicaciones de tu móvil y encuentras aplicaciones para meditar o música relajante. Si navegas un poco por internet encontrarás cursos de yoga, cursos de reiki o de cualquier terapia alternativa que nos pueda servir para relajar, sanar o buscar un efecto de armonía en nuestra vida. Y ojo que no estoy diciendo que las marcas que venden esa melatonina o esas infusiones de valeriana o la clásica tila. No digo que los profesionales que hacen cursos de yoga, no digo que los programadores que hacen las apps para meditar o para recopilar música relajante no tengan derecho a ganar dinero. Nunca diría eso. Pero es curioso como no nos permiten tener una vida armónica, nos privan de nuestro derecho a la salud y al bienestar y sin embargo nos invitan de alguna manera a arreglarlo por nuestros medios. Incluso si vas al médico con un cuadro de estrés, ansiedad o depresión encontrarás que tardas tres meses en tener cita con un psiquiatra para que te prescriba el apoyo psicológico. Curioso, ¿verdad? Por supuesto, ni hablamos de la aplicación de los derechos laborales, de distintas medidas para fomentar el bienestar y no hablemos de cuestiones más profundas. El equilibrio entre salarios y precios, la calidad de vida, los problemas de vivienda o económicos que atraviesa cualquier persona hoy día, son cuestiones que afectan a nuestra salud mental. Además, como digo, dificultando la asistencia sanitaria en esta materia. Y una vez más, vendiéndonos productos que convierten nuestro derecho a la salud en un negocio.